Ciudadanos acapulqueños se dicen afectados y cansados por los bloqueos que realizan las personas que buscan acceder al apoyo de afectado por el huracán Otis. Las personas que no fueron censadas o no han recibido el apoyo federal han bloqueado cuatro días consecutivos la costera Miguel Alemán y la avenida Cuauhtémoc. Paloma Nájera es estudiante y por los bloqueos ha llegado tarde a su escuela y tuvo que pagar el doble de pasaje. Me afecta porque yo entro a las nueve de la mañana entonces tengo que transbordar y ya ve que no hay mucho transporte. ¿Tuviste que caminar? Tuve que caminar, sí, también. ¿Pagué ese doble pasaje? Pagué un exceso un poquito en taxi, tuve que gastar un poquito más. Melisa Peralta es otra ciudadana que se ha visto afectada por los bloqueos, cierre de calles y el tráfico. Como recojo a mis hijos entonces ahora sí que tengo que prever mis tiempos para trasladarme de un lugar a otro y eso de que a veces no haya transporte. Y tener que caminar distancias pues largas. Por ejemplo ahorita sí me vine por costera y fue que caminé hasta acá porque decían que estaba cerrado de este lado. Cuauhtémoc. Sí, Cuauhtémoc. Si te han liberado los últimos tiempos, los replegaron. Ah, los replegaron. Ah, qué bueno. Digo, qué mala onda, ¿no? A lo mejor, pero como ya son varios días. Los ciudadanos aseguran que los bloqueos los han afectado, pero algunos han tenido que caminar o pagar doble pasaje. Edwin Sara Teralete, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.